El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro que bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ciertamente que hay muchos detalles aquí en la transfiguración. Idea central, escuchar, escuchen. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Mara laña jenduta, lleva peñan de yaramba, eres esa voz del cielo, del Padre que nos dice peñan dumina. A lleva peambu uva y pebe eme que es su Hijo Jesús encarnado, Dios mismo presente. Es justamente para que nosotros podamos dejarnos transfigurar, transformarnos. Recordemos que antes de este pasaje, capítulo 8, en el versículo 29 y un poco antes, cuando Jesús pregunta y dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Le presentan varias figuras de personajes del Antiguo Testamento. A peí Jesús es yo, ¿Quién decís que soy yo? Pedro es el que se adelanta y habla por nuestra comunidad y nos dice, y responde a Jesús, tú eres el Mesías. Es decir, el Mesías para salvarnos, el que está en medio de nosotros, el Hijo de Dios. Pero Jesús entonces enseguida le dice, bueno, sino que recuerden una cosa, les dice, primero que el Mesías mismo va a sufrir, va a ser crucificado, va a morir, pero va a resucitar. Y entonces después continúa, esto se llama el escándalo de la cruz, el que quiera seguirme, después le dice Jesús, que tome su cruz cada día y me siga. Vean con la vida cristiana. Por eso que cuando andamos en la corrupción, eso pues es plata fácil, plata de coima, plata sin hacer esfuerzo, plata simplemente porque me han dado un poder ahí y la estoy utilizando mal. Todo eso después será según el apocalipsis, o sea, el movimiento apocalíptico, justamente cuando se dieron cuenta que no podían hacer nada con esta gente, porque ellos son los que tienen el poder y hacen lo que quieren y como quieren. Y eso es justamente lo que les quiere demostrar aquí. Atención, les dice, la vida del cristiano es esfuerzo, es lucha. No puede vivir uno entonces de acuerdo simplemente a sus intereses y de acuerdo a lo que a uno le gusta y como uno quiere. Tomar la cruz. Pero atención, les dice, y por eso viene aquí la transfiguración, el llevar al monte alto significa el encuentro con Dios. Si hacemos el esfuerzo ayer, seguramente que tenemos también y todos somos pecadores y tenemos limitaciones en nuestra vida, seguramente que caemos, pero no hay que quedarse en el barro. Dice que lo que Dios mira no es tantas, cuántas veces te has caído, sino que cuántas veces te has levantado el esfuerzo, la lucha. Y por eso es que de ese esfuerzo, de esa lucha, subir al monte, encontrarse con el Señor y al decir esta voz, escúchenlo, este es mi hijo, amado, pues indumínalas y abéme. Tiene que ser una lucha continua contra todo aquello que es negativo y que no nos hace vivir como hijos de Dios. Y nos da, entre comillas, nos muestra cuál es el final de la vida del hombre. La vida del hombre es un camino hacia la transformación, hacia la transfiguración. Eso que vemos nosotros en Jesús, que dice que quedan sus vestiduras blancas, como la nieve, significa la divinidad. Y este es el camino que nosotros tenemos que hacer. Así es que, queridos amigos, y la voz de nuevo de Dios. Escúchenlo, este es mi hijo, amado, porque él les está indicando y les trae los mandamientos. Apareció Moisés y apareció Elías. Los dos, uno que te dice, estas son las muletas, Moisés, la ley, Elías, los profetas, pero una vez en el centro, porque él es el que está llevando verdaderamente entonces los mandamientos y el hecho de decirnos que tenemos que tomar la cruz para poder llegar a nuestra transfiguración, poder llegar a esa gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Elías, los profetas, 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 los prof